Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Declaración sorpresa de Afra Saraolu, si no os quisiera, no os perdonaría. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Afra Saraolu recientemente se dio a conocer con una declaración que llegó como una bomba a la agenda de las revistas. Saraolu rompió su silencio e hizo una declaración inesperada al público después de que aparecieran en los medios imágenes íntimas de su amante Medramaz Andemir con otra chica. Tras el incidente que tuvo amplia repercusión en las redes sociales y la prensa sensacionalista, el silencio de Afra Saraolu terminó con una declaración muy esperada. El famoso actor compareció ante la prensa y realizó importantes declaraciones sobre su relación. Estas declaraciones de Saraolu sorprendieron tanto a sus fans como a sus seguidores. Las declaraciones de Saraolu fueron bastante notables. Confío en Medramaz Andemir. Confío en Medramaz. Él no sabe lo que hizo cuando estaba borracho. Pero aún así, si no amara a Medramaz después de estas imágenes, no lo perdonaría. Con sus palabras, Afra expresó su creencia y vínculo emocional en su relación. Estas palabras causaron gran repercusión en los medios y fueron objeto de diversos comentarios por parte de sus seguidores. Con esta declaración de Afra Saraolu, surgió la curiosidad de cómo evaluó este difícil periodo de su relación y qué pasos daría para el futuro. Si bien la relación de la famosa pareja se volvió aún más curiosa después de este incidente, las declaraciones de Saraolu también provocaron diferentes discusiones en el público. Si bien la sincera declaración de Saraolu llamó la atención sobre la importancia de los conceptos de confianza y perdón en la relación, también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Con estas valientes y sinceras declaraciones de Afra Saraolu, se volvió a poner en el orden del día cómo superar las dificultades en las relaciones y la importancia de la confianza. Además de todo esto, el impacto de estas declaraciones de Afra Saraolu en su relación y la reacción del público siguen siendo motivo de curiosidad. Esta inesperada aparición del famoso actor parece que da mucho que hablar en el mundo de las revistas. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.